PEGI 18 Del 1 al 10 ¿Cuánto te gustó nuestro beso? Mira quién ha decidido acompañarnos Muy bien, ya sabéis cómo va esto Hacéis vuestra ruta ¿Marcáis las zonas registradas? ¿Y si hay algo fuera de lo normal? ¡Elly! Volvéis Diga, ¿dónde estás? ¡No me toques! ¡Por favor, no lo hagas! ¡No! Tomi He de acabar con esto No tienes ni idea de dónde te estás metiendo ¿Qué quieres decir? No sabes cuántos son Ni si están armados No me importa No vais a pararme ¿Qué coño haces aquí? Creías que iba a dejarte esto a ti solo No me importa No me importa Gracias por ver el video.